El Ayuntamiento de Zapopan debe atender la determinación del magistrado presidente de la segunda sala unitaria del Tribunal Administrativo Estatal, Laurentino López Villaseñor, y otorgará el certificado para habilitar las villas panamericanas. El alcalde Frangier reconoce que con esta decisión no solo se perjudica a la ciudadanía y al municipio, sino también a toda el área metropolitana Tapatía, y se dijo sentir preocupado ante la posibilidad de que surjan más problemas como este con los dueños de los predios aledaños por la jurisprudencia que obligará a ceder permisos. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. ¡Gracias!